Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México, con una mezcla de ritmos que iban desde merengue y salsa hasta la balada y el pop. La tarde del martes se realizó la ceremonia de los premios especiales del Latin Grammy en el marco de su 19 entrega. Nueve personalidades de la música, entre los que estuvieron los mexicanos Yuri y José María Napoleón, fueron galardonadas. Los premios especiales se han convertido en el ancla de esta gran nave que es la Academia. No reconocen un álbum o una canción o una producción, estos premios reconocen todo el legado artístico de sus carreras, comentó el director de la Academia Gabriela Baroa. El cubano Chucho Valdés fue el primero en recibir el premio a la Excelencia Musical 2018. Hoy el reconocimiento es para todos esos años de carrera, creo que el trabajo que hemos hecho realmente revolucionó la música cubana. Estoy muy contento y agradecido, comentó. El representante del merengue, Wilfrido Vargas, el salsero Andy Montañez, el cantautor brasileño Erasmo Carlos y el español Diango también fueron galardonados. Emocionado y con lágrimas el mexicano José María Napoleón recibió su premio. Mi padre me enseñó a pedir por favor y a decir siempre gracias, quiero agradecer profundamente a todos los miembros de la Academia. Gracias por permitirme saber que mi trabajo ha servido para algo a través de todos estos años, comentó Napoleón. Pensé que a lo mejor nunca llegaría, señaló. La productora Carla Estrada y el músico Pedro Capó fueron los encargados de entregar el reconocimiento a Yuri. Dios tenía planes perfectos para mí, le pedía tanto y nunca perdí la fe. Le agradezco muchísimo a Dios por este día tan esperado, expresó la intérprete de La Maldita Primavera. «¡Qué bueno que recibí este premio a esta edad porque no lo hubiera valorado tanto como lo hago ahora!» subrayó. El premio del Consejo Directivo fue otorgado a Horacio Malvicino y Tomás Muñoz. Durante la ceremonia se tomó un minuto de silencio como reconocimiento al cantante y actor chileno Lucho Gatica, quien falleció el martes a los 90 años de edad. La ceremonia formó parte de las actividades alrededor de la 19-entrega del Grammy Latino que se realizará este jueves y se transmitirá en vivo por el canal TNT y en señal diferida una vez terminada la premiación por TNT Series. El Universal, LMM 14 de noviembre de 18, EJ calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X y resultados de la encuesta.